para allá de esta semana es bien interesante y muy bonita ya que habla de purificación que habla de ser santos y la semana anterior que veíamos de parasha de que dos y que decía ser santos como yo soy santo y le hablaba adonai a moisés y le decía mira diles al pueblo ser santos porque yo soy santo también tu elohim es santo cadosh y pareciera que veníamos venimos en ascenso empieza de abajo del pueblo para y ahora en es parasha parasha amor que quiere decir habla 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 ahora adonai le hablando a moisés habla a quien a los hijos de aaron a los sacerdotes hijos de aaron a los sacerdotes también estamos en el libro de levítico la porción de esta semana hemos es la parasha número 31 y la vamos a encontrar en el libro de levítico a partir del capítulo 21 hasta el 24 ahí es donde vamos a estar desarrollando el tema usted se ha preguntado alguna vez cuál es el versículo más importante de esta parasha si alguien pudiera decir cuál es el versículo el capítulo más importante de la parasha de esta semana muchos podríamos pensar y vendría nuestra mente pudiera venir que en el capítulo 23 porque claro es muy importante el capítulo 23 nos hablan de las convocaciones que adonai quiere reunirse con su pueblo sin embargo el capítulo más importante es el 21 es el 22 el 23 y este 25 todos son importantes no podemos dejar uno adelante y otro atrás porque todos son importantes no nos vamos a enfocar mucho en el capítulo 23 porque yo creo que durante los años pasados se ha mencionado mucho y durante el transcurso del año se ha mencionado mucho de lo que son las santas convocaciones de adonai no de pueblo judío sino de adonai así que en este parasha empieza hablando directamente a los sacerdotes hijos de arón y vamos a ir a la lectura así que ya tienes ahí tu torá también tu biblia hebrea ábrela ahí y vamos a ver algunas cositas aquí dice en la lectura si dice dijo a shem a moshe di a los cohanín a los sacerdotes hijos de arón diciéndoles por una persona fallecida no se contamine ninguno de ustedes entre su pueblo sino sólo por el pariente más cercano a él por su madre por su padre por su hijo por su hija y por su hermano y por su hermana virgen cerca a él que no ha sido de hombre porque ella se contaminará no se contaminará un esposo entre su pueblo por quien le ha hecho profanarse aquí le está diciendo le está dando instrucciones a shem a moshez para que a la vez se las transmita a los sacerdotes a los hijos de arón y aquí vamos a ver un poquito acerca de niveles de santidad vamos a ponerlo así también porque es ser una una representación cada vez que nosotros alcanzamos un nivel de santidad o una persona que alcanza un nivel de santidad un poco más elevada para puede acercarse un poquito más a el lugar con adonai al lugar con santísimo me hablando referente al templo para no todo el pueblo no cualquier persona podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo tal vez podían estar en el atrio de afuera pero no podían entrar al lugar santísimo entonces aquí estamos viendo que las a los sacerdotes hijos de arón se les requerían algunas cosas para no contaminarse y la primera de ellas era de no tocar de no tocar algo impuro algo impuro algo por ejemplo algún muerto como podemos decirlo a alguna persona que ha fallecido no les era permitido a tocarlos acercarse para porque ellos tenían que ministrar delante de adonai tenían que entrar al lugar santísimo y tenían que estar ellos en un nivel de santidad requerida para estar en ese lugar entonces entre más purificado entre más santificado vamos a decirlo así que está la persona el sacerdote el que va a ministrar delante de adonai tiene que cuidar su vida para no contaminarse incluso no podían ni siquiera estar en un lugar de donde estaba el muerto porque porque eso contamina también el área en la casa el edificio entonces si un sacerdote entraba ahí que le pasaba se contaminaba se simplificaba y tenía que hacer un rito de purificación para estar otra vez acto para ministrar delante del etapa y a veces de nosotros anteriormente éramos un poquito más ignorantes acerca de este tema porque en el nivel 2 por ejemplo si alguien se moría lo llevábamos directito al lugar santo adentro lo que le llamamos la iglesia el edificio está adentro y el pastor ministraba ahí y todos pasaban y tocaban el féretro y le daban las últimas palabras al muerto y era una cosa tremenda verdad porque porque no no este ignoramos lo que ahora estamos mirando y además la palabra del eterno dice que el pueblo de adonai es un pueblo de reyes sacerdotes para entonces tenemos que cuidar nuestra vida de la santidad que se nos requiere para que nosotros estemos ministrando delante de adonai delante de ya no ya no podemos nosotros contaminarnos o más bien tenemos que tener cuidado nosotros mismos de contaminarnos al entrar en lugares prohibidos al ingerir alimentos que no son kosher que no se nos ha permitido para al incluso hasta vestirnos incorrectamente porque porque nosotros como pueblo de adonai traemos un nivel de santidad que se requiere para agradar a nuestro adonai así nosotros queremos ministrarle ministrar delante de él servirle con todo nuestro corazón tenemos que nosotros tener ese nivel y a leer esto a mí me llamó mucho la atención la parábola que podemos ver en el libro de de lucas capítulo 10 así que si tú lo tienes por ahí en tu biblia te voy a invitar a que lo busques en el libro de lucas capítulo 10 y bueno en la historia la historia la parábola está desde en el libro de lucas capítulo 10 al 27 30 25 perdón ok 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 ya llegué en el buen samaritano es la parábola que a jesua les está les explica aquí dice un experto en la torada se levantó y trató de tenderle una trampa preguntando rabí que debo hacer para obtener la vida eterna él le dijo que está escrito en la torada como lees él respondió amarás a yahweh tu león con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo esa es la respuesta correcta jesua dijo hace esto y tendrás vida pero él queriendo justificar si así mismo dijo a jesua y quién es mi prójimo entonces el versículo 30 dice con respecto a la pregunta jesua dijo un hombre bajaba de jerusalén a jericó cuando fue atacado por ladrones lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon dejándolo medio muerto y se fueron lectura dice dice por coincidencia un cohen pasaba por el camino pero cuando lo vio pasó por el lado opuesto asimismo un leví un levita llegó al lugar lo vio y también pasó por el lado opuesto pero un hombre de sodoma que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue muy de compasión un hombre de samar de amén de samar entonces lo que vemos aquí en el en el en el versículo 31 y 32 está hablando de un sumo sacerdote de un sacerdote sumo sacerdote y de un levi de un levita ¿verdad? cuando ellos vieron a esta persona tirado en el piso y la lectura dice ya medio muerto me imagino que ya no se movía ni nada ¿verdad? ¿qué hizo el sacerdote? se apartó y se dio la vuelta ¿verdad? anteriormente yo pensaba y decía bueno este sacerdote muy malo este levita muy malo ¿verdad? no que muy santos me preguntaba antes pero a leer este este capítulo este parashah de hoy el sacerdote y el levita sabían específicamente que no podían contaminarse con un muerto ¿verdad? ahora si yo me imagino que si ellos hubieran sabido que que la persona ahí tirada estaba viva o se movía tal vez lo hubieran podido ayudar o lo hubieran ayudado o tal vez cometieron un error ahí ellos pero si el que había sido asaltado, maltratado y estaba medio muerto ya no se movía lo lógico que ellos tenían que hacer apartarse y no tocar el cuerpo muerto ¿por qué? porque ellos se iban a impurificar porque ellos iban a a incurrir en algo que les iba a impedir ministrar delante de Adonai ellos conocían la Torah ¿sí? en ese tiempo cuando Yeshua estaba hablando esto no estaba lo que tenemos nosotros ahora la Biblia ¿verdad? no tenía no estaba escrito pero ellos tenían los rollos ellos tenían la Torah que se les había enseñado a Moisés se las enseñaba a los sacerdotes y a la vez los sacerdotes al pueblo y así es como ellos estudiaban la palabra de Adonai entonces en esta en esta parábola que Yeshua explica podemos entender un poquito más o al menos yo puedo entender un poquito más el la acción el sacerdote y el levita tomaron en ese entonces ¿por qué? porque no podían impurificarse especialmente si muy pronto ellos tenían que estar delante del levita y lo importante aquí es tú mencionaste dijiste una frase dijiste cuando yo leía esto yo pensaba mira qué malo no qué muy santo sí si eso es si continuamos la lectura en el capítulo 21 Adonai sigue dando las instrucciones para que el sacerdote mantenga ese estatus de pureza ese estatus de santidad porque entre más cerca queremos estar de Adonai más nuestra vida tiene que estar en un estado de purificación y lo que Adonai dice aquí vas a hacer todo esto no te puedes casar con esta persona no puedes de esta manera la lista y después dice para que mi nombre no sea profanado ahí está el porqué el porqué el sacerdote tenía que mantener este nivel de santidad tan alto que Doshim empezó diciendo habla a los hijos de Israel háblale a la comunidad háblale al pueblo y diles ustedes serán santos porque yo Adonai soy santo esta semana vuelve y nos dice habla a los sacerdotes hijos de Aarón y dile el estándar que ustedes tienen que cumplir para servir delante de mí tiene que ser más alto más alto el pueblo de Israel tiene un nivel de santidad requerido por el TEP pero tú como sacerdote su nivel de santidad va más alto el estándar de santidad que yo estoy requiriendo de ti va más alto ¿por qué? para que mi nombre no sea profanado entonces como y esto yo le tenía un saludo al pastor Johnny al hermano este lo tenía aquí el nombre de Café Cheminí el Leo el hermano Leo que el jueves ellos estaban compartiendo sobre sobre la importancia de santificar de no profanar el nombre de Adonai de como nosotros profanamos el nombre de Adonai y muchas de las personas que estábamos conectadas bueno yo no pude interactuar pero pero sí como decían de esta manera estamos profanando el nombre del Eterno no nos portamos bien no hacemos esto no hacemos aquello y así estamos profanando el nombre de Adonai entonces tú dijiste mira no que muy sacerdote no que muy levita ¿qué pasó ahí? el nombre de Adonai se profanó cuando nosotros teniendo esa esa responsabilidad de que somos los que estamos representando Adonai por lo tanto su nombre está en nosotros porque Adonai puso su nombre en su pueblo y hacemos algo fuera de lo que él estableció acá en nombre lo que logramos es que su nombre santo sea profanado se llama Kiddush Hashem santificación la santificación del nombre o Hilul Hashem la profanación del nombre y entonces ¿cómo lo hacemos? con la forma como nos vestimos con la forma como nos conducimos con la forma como nosotros hablamos el simple hecho de que usted lo vea portando unos tzitzit la gente va a pedir mucho de usted es decir mira no que muy siguiente de la Torah y por algo que usted y yo hagamos incorrecto la gente puede profanar el nombre de Adonai por eso Adonai dice tú tienes que ser diferente tienes que ser apartado entonces estamos viendo todo lo que Adonai les dice la esposa que tú escojas tiene que ser virgen no puede estar divorciada no puede ser una mujer asio por sanada una mujer diferente el concepto que Adonai está utilizando aquí es kadosh separado apartado estás con el pueblo de Israel aquí un pueblo que tiene que vivir en kedusha pero tu nivel te pasa acá el estándar que Adonai está exigiendo de nosotros es más alto entonces Adonai le está diciendo sacerdote para ti las reglas son más fuertes para ti el estándar el estándar que yo puse para ti es más alto ¿por qué? porque el sacerdote acercaba al pueblo a Adonai era la función del sacerdote a través del corban que el corban también acerca el sacerdote acercaba al pueblo delante del eterno entonces Adonai te mueve del lugar y dice mantente aquí apártate aún más sé más santo porque estás desempeñando un papel para atraer para acercar al pueblo a mí y nosotros podemos ver un ejemplo gráfico en Éxodo cuando el pueblo llega a la montaña y Adonai dice el pueblo se va a quedar en este nivel de la montaña abajo no pueden pasar de ahí es más empieza desde el ganado ¿verdad? los animales a un nivel el pueblo en otro nivel los sacerdotes tenían y podían ir más arriba de la montaña como a la mitad de la montaña Moshe el tipo se unió hasta arriba ¿por qué? entonces si nosotros vemos que los sacerdotes estuvieron físicamente antiliteralmente subieron de nivel en el plano terrenal en el plano físico cuanto más este ejemplo nos puede enseñar en el plano espiritual lo que Adonai está refiriendo de la persona tienes que subir de nivel es lo que Adonai está diciendo no te puedes quedar en la falda de la montaña tienes que subir de nivel entonces este es lo que los primeros versículos nos están enseñando ¿por qué? porque el nombre de Adonai tiene que ser santificado y usted y yo lo santificamos cuando estamos obedeciendo la instrucción que Adonai nos está entregando cada día en su Torah y esto y esto nos habla acerca también de nuestro carácter oye en la enseñanza del Barón Escadoch nuestro pastor Gabriel nos hablaba acerca de nuestro carácter como nuestro carácter se refleja en las acciones que nosotros hacemos y cómo nos comportamos cómo hablamos cómo nos vestimos cómo actuamos cómo tomamos nuestras decisiones cómo vivimos delante de la congregación y cómo vivimos delante afuera en el mundo no tiene que cambiar nuestro estatus de santidad de purificarnos porque entonces nosotros caemos en eso de que alguien sin que nosotros digamos algo el nombre de Adonai puede ser profanado y esa es la razón en el la razón de tanta prohibición que se tiene contra con los sacerdotes es de que tenemos un Elohim que es santo que es Kadosh y nosotros somos los representantes de él ¿verdad? y esto se aplica a todos no solamente los que cantamos predicamos o pastor o el el unjir o alguien que sirve delante de Adonai en el servicio ¿verdad? sino es toda la congregación nosotros tenemos somos los representantes de nuestro Adonai como dije anteriormente entonces ¿dónde está el Levita? ¿dónde está el sacerdote? y eso es lo que a veces muchas veces nuestro carácter nuestras acciones provocan que el nombre de nuestro Elohim sea profanado ahora en el versículo en el versículo cuatro ¿dónde estás? en el versículo siete un Cohen no se casará con una mujer que sea una ramera quien ha sido profanada o se haya divorciado porque él es cadós para su Elohim aquí está hablando ya del sumo sacerdote los versículos anteriores hablaban de los sacerdotes hijos de Aarón pero cuando no estamos entrando más en la lectura vamos a ver que el sumo sacerdote ya era un nivel más de santidad entonces entre más cerca estamos repetimos entre más cerca estamos de santidad más de santidad y el nivel del pueblo es uno el nivel del sacerdote es uno y el nivel del sumo sacerdote es otro porque porque está representando no solo su casa está representando todo el pueblo delante de Aarón está acercando al pueblo a través hicimos a través de las ofrendas a través de todos los corbanos que estaba está trayendo delante de Aarón entonces da instrucciones muy específicas el versículo del versículo 10 dice aquel que sea elegido como sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales no deberá andar aquí despeinado ni rasgarse las vestiduras ¿cuántas veces usted y yo cantamos? incluso lo hemos seguido haciendo siento la unción o pedimos derrama tunción sobre mí dame tunción quiero sentir tunción ¿usted sabe cuál es el precio por esta unción? ¿usted sabe el precio que el sumo sacerdote tenía que pagar por tener esa unción? no era cualquier aceite uno iba y compraba en la esquina un aceite especial el aceite que era derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote le estaba dando no solo un privilegio le estaba entregando una responsabilidad esa unción que usted y yo tanto anhelamos y que usted y yo tanto cantamos y pedimos y suplicamos al eterno que nos entregue esa unción lleva un precio de responsabilidad es lindo cantar y levantar manos es decir recibo la unción la unción la unción dame tu unción derrama la unción pero sabemos lo que estamos pidiendo la unción que era derramada sobre la cabeza del sumo sacerdote le daba autoridad pero también esa unción estaba requiriendo de él una responsabilidad mayor mayor delante del padre delante del pueblo que no entrará en ningún lugar donde y lo mismo no entrará en lugar donde haya cadáveres no se contaminará ni por su padre o por su madre el sacerdote podía digamos entrar en un estado de infureza por cinco personas su familia inmediata su padre su madre su hijo su hija su hermana virgen cinco personas el tipo diez el sumo sacerdote no tenía permiso porque usted cree que cuando los hijos de Aarón murieron fueron consumidos por ofrecer el fuego extraño porque Aarón no se le permitió ni siquiera llorar no se podía contaminar por sus hijos si él hubiera sido un sacerdote cualquier otro sacerdote si podía si podía acercarse a sus hijos y llorarle y velarlo pero él era el sumo sacerdote no tenía permiso de ni siquiera de guardar ese luto de llorarle a sus hijos de acercarse a sus hijos de mostrarse triste por el evento porque el estándar que Adonai está pidiendo del sumo sacerdote es todavía más alto la responsabilidad que el sumo sacerdote lleva sobre sus hombros es más grande por eso vamos en esos niveles que Adonai está requiriendo de nosotros y nos está dando las indicaciones no puede hacer esto no puede hacer aquello tiene que mantener apartado tiene que mantenerlo más limpio que pueda usted ha visto aparte de los hijos de Aarón que no eran sumos sacerdotes pero dígame cuántas veces está registrado en la historia o en la Torah que un sumos sacerdote murió en Yom Kippur me registro ¿por qué? porque el nivel de santidad que ellos tenían lo cumplían pagaban el precio pagaban el precio de esa unción excepto en los tiempos de nuestro Mesías en sumos sacerdotes de ese tiempo Caifás dice la escritura que cuando escuchó a Yeshua que él no negó que era el hijo de Adonai ¿qué hizo Caifás? rasgó sus vestiduras y al rasgar sus vestidas vestidos automáticamente se descalificó de de supuesto de sumos sacerdotes porque el sumos sacerdote no podía rasgar sus vestiduras era vuelvo y repito el precio por esa unción exacto quiero regresar un poquito más acerca del aceite de unción con que los sacerdotes tenían que ser ungidos era un aceite muy especial y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 30 y voy a leerle del versículo 22 en adelante dice así habló Hashem a Moshe diciendo ahora tú toma para ti especias escogidas de mirra pura 500 medidas de sheker de canela aromática la mitad de ello 250 y de caña aromática 250 de casia 500 según el peso del shekel sagrado y de aceite de oliva ungin harás de ello un aceite de unción sagrado un compuesto mezclado obra de perfumería aceite para unciones sagradas será exclusivamente exclusivamente ungirás con el con el mismo la tienda de reunión y el arca que contiene las tablas del testimonio la mesa y todos sus utensilios la menorá y sus utensilios y el altar del incienso el altar de ofrendas de elevación y todos sus utensilios y el lavatorio y su base santificarás a todos ellos y a partir de tal momento serán cosa santísima y todo lo que los toque también se santificará el versículo 30 dice a Arón y a sus hijos ungirás y los santificarás para que oficien como sacerdotes ante mí y le el 30 a los hijos de Israel hablarás diciendo aceite de unción sagrado será este siempre para mí para sus generaciones en carne humana no será ungido y con la misma forma no para fabricarán uno como él pues santo es y santo seguirá siendo para ustedes todo aquel que fabrique uno semejante a lo que aplique para ungir a un extraño será arrancado de su pueblo si miramos el aceite de unción era algo una receta que Adonai le dio a Moshe para hacerlo y que era exclusivamente para ungir a los sacerdotes y a los reyes que también más adelante se usaría para usar a los reyes pero este aceite no es un aceite cualquier este aceite es exclusivamente de una receta especial tanto que dice la palabra que si alguien lo quiere hacer sería arrancado de su pueblo sería desplazado de su pueblo prácticamente ahora yo pongo por ejemplo dos dos ungimientos más el del rey Saúl y el del rey David Samuel unge a estos dos reyes Saúl está en 1 Samuel capítulo 10 y David en 1 Samuel capítulo 16 el versículo 13 en adelante el profeta Samuel unge a estos a estos dos hombres como reyes uno en su tiempo y derrama el aceite de la unción el aceite de la unción cuando nosotros vemos la historia del rey Saúl vemos que pues como decimos en México la regó muy feo tuvo un error muy grande irreparable pero había sido ungido como rey le habían puesto el aceite de unción y todos los sacerdotes y todos los reyes como eran ungidos con ese aceite de la unción que nosotros tanto deseamos y que no sabemos si vamos a aguantar el precio tan alto la responsabilidad de esa unción entonces ok estos dos hombres fueron ungidos como reyes tenían privilegios tenían la bendición de Adonai tenían todo a su favor ¿verdad? pero durante el transcurso de la vida de ellos se volvieron enemigos se volvieron enemigos tanto que Saúl deseaba matar a David pero hay un hay un versículo que en primer en perdón en primera de Samuel capítulo 24 versículo 5 si alguien lo tiene por ahí ayúdeme porque yo aquí primera de Samuel capítulo 24 versículo 5 y la historia es un poquito larga pero solamente quiero leer ahí unos versículos sí por favor 24 24 primera de Samuel sí no tiene entonces será la segunda de Samuel perdón no va a ser primera de Samuel se me perdió la cita si lo puede encontrar por ahí bueno mientras mi esposa lo encuentra la historia habla acerca de que el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo entonces David se fue por las montañas y se escondió por ahí cuando el rey Saúl llegó a buscarlo y se cansado se metió a una cueva a una cueva a descansar entonces el rey David y sus hombres le dijeron o los hombres del rey David le dijeron Adonai que ha bendecido hoy este día también estoy parafraseando lo que dice el versículo Adonai te ha entregado tu enemigo y ha cumplido hoy el deseo de tu corazón así que danos permiso y lo vamos a matar pero David los detuvo y les dijo no no vamos a tocar líbreme Adonai de hacerle un mal al ungido de Adonai porque había sido ungido como rey le habían puesto el aceite de unción tan especial en la vida de él que aun cuando el rey David cortó el pedacito de su ropa real de Saúl se sintió tan mal se sintió tan mal en su conciencia que le dijo a los hombres a sus hombres no le vamos a hacer daño no le vamos a hacer daño al ungido de Adonai sabes que cuando Adonai nos unge cuando Adonai usa a sus siervos en este caso nuestros pastores de casa nos ungen y y tienen que venir a Cheryl para que sientan la unción cuando nuestros pastores derraman ese vaso ese frasco lleno de aceite sobre la persona literalmente bañados todo el cuerpo en ese aceite de unción también es una unción que nadie la puede quitar ¿por qué? porque viene de Adonai es así como eran ungidos los sacerdotes apartados para Adonai entre más la unción entre más la santificación la santidad que esté en nuestra vida y queremos decir yo quiero que Adonai hace mi vida para hacer milagros para sanar enfermos todos quisiéramos algo así pero no sabemos el precio que se paga para poder obtener esa unción que solamente Adonai la puede dar así que ya vimos la unción que hay en el pueblo la unción que la santidad el grado el nivel de santidad que el pueblo tiene el nivel de santidad que los sacerdotes y levites los que ministran y el sumo sacerdote el nivel más alto en esto no quiere decir que unos sean más santos que otros sino que todos somos iguales delante del eterno pero en nuestro lugar en nuestro propio ministerio en lo que Adonai nos ha dado es lo que nosotros vamos a desarrollar con esa unción y si queremos más unción en nuestra vida tenemos que adentrarnos más y más y más a las profundidades de la Torah a las profundidades de Adonai ¿para qué? para que nosotros estemos aptos delante de Adonai y eso significa abstenernos de muchas cosas que tal vez estamos acostumbrados o que tal vez nosotros queremos el versículo que estabas sentiendo es que estabas buscando es 1 Samuel 24 si yo lo tiene búsquelo en casa y ahí está ahí está la referencia de 1 Samuel 24 5 es que lo dijiste al revés 5 24 y es 24 5 esa es la referencia que estabas buscando lo voy a leer lo voy a leer solamente para aclarar esto aquí 4 5 aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres el señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey el ungido de Adonai que de extender contra él mi mano porque él es el ungido de Adonai él es el ungido que había derramado sobre su cabeza un aceite especial que le estaba construyendo autoridad y esa autoridad requería una responsabilidad de obediencia de parte de él lo cual él no cumplió bueno entonces vamos a pasar y ya vamos acercándonos al cierre vamos a pasar al capítulo 22 de Levítico yo me gustaría de tenerme de lo que acabas de leer con Samuel con Samuel Saúl y David Samuel había tenido en poco esa unción esa responsabilidad ¿verdad? y desobedecía el capítulo 22 de Levítico nos habla de cómo el santo debía de acercarse a las ofrendas cómo debía tratar todas las cosas los elementos sagrados de Adonai porque eran elementos apartados para su servicio y después si los tienes que tratar con mucho respeto otra vez repite para que mi nombre no sea profanado cuando el hombre de Adonai sabe que hizo algo que no está de acuerdo a lo que Adonai le ordenó que de alguna manera su vida está fuera de ese orden que está hay impureza tiene que apartarse y arreglar su situación arreglar su problema y después regresar a tomar su lugar cuando el sacerdote se impurificaba él tenía que purificarse primero y ya después retomar su oficio como sacerdote pero como sabías si el sacerdote por ahí estando solo pasaba por un camino y encontraba un cadáver y lo tocaba si no había nadie en el camino nadie se había dado cuenta el bien podía haber hecho como que nadie me vio que lo toqué y regreso y presento mi servicio pero la integridad que el sacerdote tenía que tener es reconocer hice algo incorrecto y no puedo seguir con las funciones del sacerdote entonces esa unción este aceite también está requiriendo integridad delante del eterno si yo estoy ministrando delante del eterno con pecado de mi vida no puedo ministrar de nadie porque hay una impureza que el sacerdote se contamina él no puede ministrar delante de Adonai versículo 10 y este es un versículo que tiene que marcar nuestra vida lo ha mencionado nuestro pastor lo ha mencionado el pastor y cuando cuando estaba ministrando y él mencionó este versículo de la administración le dije Adonai está hablando versículo 10 del capítulo 22 dice ya aquí cerramos ningún extranjero comerá de la ofrenda leenlo ningún extraño comerá de los santos ni quien more con un cohen ni quien trabaje con él comerá de los santos si un cohen adquiere una persona adquiriéndolo como bien de capital propio él sí comerá de ellos así como todo nacido en su casa ellos comerán de su alimento ok puede usted ver el cuadro profético que están mencionando estos dos versículos versículo 10 y versículo 11 de Levítico 22 hay todo un cuadro profético acá déjamelo leer en esta versión dice nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas ni tampoco comerá de ella un huésped del sacerdote ni su jornalero pero hay un perro y este pero es muy importante este pero márquenlo subrayenlo y cúrenlo pónganle la fecha de hoy el paracha pero si podrá comer quien el esclavo que haya sido comprado por el sacerdote y ahí podríamos terminar la paracha pero ¿qué quiere decir eso? ¿por qué el invitado no puede comer? ¿por qué el jornalero no puede comer? si ya la ofrenda se presentó ya presentaron la ofrenda y entonces ya el sacerdote hizo lo que tenía que hacer ¿por qué no puede cualquier persona venir y comer de esa ofrenda? porque solo puede comer de la ofrenda de esta ofrenda aquel que ha sido comprado por el sumo sacerdote ahora si ya entendí el cuadro profético que estamos viendo aquí Yeshua es nuestro sumo sacerdote Yeshua aquí ya dio su vida Yeshua presentó su 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 ofrenda su vida y esta es una ley levítica que que Yeshua cumplió empezó cuando le dijo a su salmidín comer esto es mi carne mi cuerpo el pan que está puesto en la mesa puedes comer porque yo ya pagué el precio o sea que no es nada más decir el precio fue pagado sale de la madra ahora me puedo acercar no ¿ha sido comprado? o es nada más el jornalero trabajando para Adonai el que le sirve por un salario o el que está como huésped en la casa de Adonai la diferencia mi amado hermano y hermana querido amigo que nos estás visitando hoy entre el huésped el jornalero y el esclavo es que el esclavo dijo yo amo a mi señor no me quiero ir de su casa lo amo tanto que quiero que me compre quiero pertenecer a él el esclavo no se va de la casa el jornalero sí el jornalero cumple su función trabaja recibe su salario y se va el esclavo dice te amo tanto quiero que me compre quiero que mi oreja sea sea puesta ahí en la en la puerta que sea traspasada y que yo me quede ahí escuchando tu palabra a la puerta Yeshua es el camino Yeshua es la puerta mi oreja el Shema que yo esté escuchando tu palabra el esclavo que es comprado que es adquirido por un precio es el que anhela quedarse en la casa el jornalero no el jornalero está esperando recibir algo el jornalero está recibiendo su salario por lo que él ha trabajado el esclavo no Pablo dijo soy esclavo de Mashia y si nosotros miramos el concepto esclavo de este lado del oriente de este lado del Jordán con la mente greco-romana vamos a entender como algo duro como algo difícil como algo cruel pero ser esclavos de Adonai de acuerdo a la Torah es totalmente diferente muchas veces venimos delante del Eterno con una necesidad y le servimos le prometimos vimos la respuesta y cuando la bendición llegó nos fuimos porque simplemente éramos un jornalero un siervo que estaba ahí trabajando para recibir agua esa oreja que el esclavo dijo clávala ahí y sea mi señal de que yo te pertenezco es lo que está diciendo quiero escuchar tus instrucciones que tus instrucciones estén aquí en mi oído que estés recitando esa instrucción todos los días que yo no me separe de tu casa que yo no me vaya de tu casa la diferencia es que el esclavo nunca deja la casa por amor a su amo nunca deja la casa puede venir alguna persona y decir pago el doble por ti vente conmigo y ahí es con usted yo debo decir momentito yo ya no estoy a la venta quién es el otro que va a venir a pagar el doble por nosotros tal vez nuestro empleador te voy a pagar el doble si vienes y trabajas el sábado te voy a pagar el doble si vienes y haces este trabajo que no está muy limpio que es ilícito te pago el doble te pago el triple nuestra respuesta cuál debería de ser debería de ser lo siento mucho precio fue pagado sangre derramada y hoy tengo un dueño mi vida ya no está a la venta pablo nos dice en primera de corintios 6 20 que hemos sido comprados por un precio se pagó un precio muy alto por nosotros decimos sacerdote pagó el precio más alto que se podía pagar decimos sacerdote de yeshua su sangre si tiene a la mano su biblia vaya primera de corintios en el capítulo 6 en el versículo 20 y lea con nosotros si usted lo puede poner ahí en los comentarios para que alguien que no que de repente van a estar en el camino y no tiene su torah a la mano lo puede escuchar lo pueda leer primera de corintios 6 20 pues fueron comprados por precio por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a yahoo porque fuimos comprados por precio por lo tanto vivamos en santidad en otras palabras porque fuimos comprados por un precio hoy podemos comer de la mesa el rey nos está invitando en el capítulo 23 nos está invitando a sentarnos a la mesa nos da una lista de todas las citas divinas que él tiene para nosotros las santas convocaciones las fechas separadas nos podemos sentar a la mesa porque fuimos comprados porque no somos el jornalero que vino a recibir la bendición y se fue somos el escravo que dijo amo amo con todo mi corazón a mi señor y no me quiero ir de su casa entonces vamos a ver esa diferencia y cuando venga alguien ofrecernos pagar el doble por nosotros vamos a decir lo siento mucho ya no estoy a la mesa alguien pagó el precio por mí ya no soy mío suena lindo ¿no? y lo hemos tomado como un cliché Jesús me ama y Jesús murió por mis pecados y Jesús me perdonó estás viviendo como un esclavo de Adonai en su palabra obedeciendo lo que Adonai está requiriendo de ti mira si ya no estamos a la venta ya no tenemos el cartel de esclavitud entonces tenemos que hacer la diferencia para que el nombre de Adonai no sea profanado tenemos que que marcar esa esa diferencia tenemos que estar separados para que Adonai pueda de alguna u otra manera usarnos puedes decir creo en la palabra creo en milagros pero nunca he visto uno en mi vida nunca he visto nada espectacular ni sobrenatural en mi vida pregúntate por qué será que Adonai está está haciendo ahí algo eh menospreciado ustedes de hacíndote a un lado no es que Adonai te ama tanto que quiere guardar tu vida y quiere proteger tu vida quiere tomar aquí y te quiere proteger ¿se acuerda de Usa? Usa cuando el arca de Adonai fue raptada por los filisteos y la encontraron y la querían llevar de regreso a casa Usa la tocó y usted va a decir ¿y qué tiene que ver esto con el paracha de hoy? ¿qué tiene que ver el arca del tacto? ¿y qué tiene que ver Usa? ¿y qué tiene que ver todo lo que pasó ahí con la paracha de hoy? la paracha de hoy nos está hablando de que vivimos tenemos que tener una vida apartada una vida separada que el estándar que Adonai puso para nosotros es más alto entonces si no queremos terminar como carne asada como lo hicieron los hijos de Aarón tenemos que ser obedientes Adonai nos está nos está guardando nos está protegiendo al no dejarnos acercar más a su habitación piensa en esto pídale a Adonai que le muestre si hay algo impuro en su vida pídale a Adonai que le muestre qué es lo que no me está dejando que yo me acerque a ti usted sabe que para que el arca del testimonio el arca del pacto fuera transportada había ciertos requisitos digamos que este es el arca por ejemplo este es el arca el arca tenía unas argollas verdad en las cuatro esquinas y el poste que la atravesaba no podía ser quitado de ahí pregunte por qué diría la pastora Pila pregunte por qué por qué porque que se le quitaban esos esos postes iba a ser muy fácil venir y tocar esos postes eran para no tocar directamente el arca sino porque el arca la tenían que tomar por las postes y colocarla ¿dónde? en el hombro tenía que ser transportada en el hombro y no solo eso en números dice que el velo que estaba cubriendo que estaba como separación del lugar santo del lugar santísimo no era un velo no era un velo así este así delgadito transparente que se puede ver era un velo de ancho de lo de cuatro dedos para que no permitiera ni siquiera ver lo que había del otro lado este esta cortina se ponía sobre el arca y aparte de esta cortina se ponía otro velo azul y luego se ponía otra ya tres capas de protección que estaban cubriendo esa arca ¿ok? porque Adonai no se ama tanto que no quiere que su santidad y su presencia nos consuma científicamente está comprobado que el cuerpo descarga cierta electricidad le ha pasado que ha saludado a alguien le ha dado la mano a alguien y ha sentido como una descarga eléctrica porque ahí hubo una transferencia sea que usted la haya visto la haya sentido o crea en ella o no crea en ella hubo una descarga una transferencia algo se transfirió ahí cuando usa toca el arca y ha muerto hubo una transferencia la santidad de esa arca lo mató a él no le correspondía sacar el arca porque su estado primero no era sacerdote porque segundo su estado había podido ser impureza sin embargo él fue bienito fue los responsables de transportar el arca eran los sacerdotes los coaitas eran los sindicatos y fallaron al enseñarle cómo vamos a transportar el arca pusieron el arca en un carro jalado por bueyes se desequilibraron y el arca se iba esa transferencia fue lo que lo que lo que mató a usted esa falta de de instrucción del sacerdote a no transportar este esa esa arca es lo que causó Adonai no necesita ayuda Adonai estaba diciendo no es la manera como vas a transportar mi presencia si usted y yo somos portadores de de Adonai de de su presencia en nuestra vida hacemos al helado o aceite si hemos pedido un sacerdocio tenemos que cuidar qué tocamos con quién nos estamos relacionando cuáles son las amistades que estamos teniendo cuáles son las amistades que tienen nuestros hijos qué les están transfiriendo qué les están transmitiendo hay un ejemplo si usted pone una manzana podrida junto a nueve que están sanas esta podrida va a contaminar a las nueve ¿cierto? sí porque hubo una transferencia cuando tocamos algo impuro nos vamos a impurificar y Adonai quiere que nuestra vida se refleje su santidad para que podamos portar ser portadores de esa presencia de esa gloria hay un precio que pagar hay algo que tenemos que hacer entonces las veces que Adonai no quiera usar nuestra vida porque nos ama y nos quiere proteger para que no caigamos como carne delante de su presencia debemos de cuidarnos tenemos un llamado a ser apartados tenemos un llamado a ser diferentes tenemos un llamado a marcar el espacio tenemos un llamado a marcar la diferencia tenemos un llamado a anhelar participar de esa mesa versículo 10 dice ningún extranjero comerá del pan ninguno que viva con el sacerdote ninguno que sea su invitado pero el esclavo que fue comprado con un precio ese sí puede participar entonces preguntémonos ¿debemos ser esclavos? ¿queremos pertenecer siempre a la casa de nuestro sumo sacerdote y servirle? tenemos también que guardar un estándar queremos ser parte de la multitud y decir que ninguna de estas leyes aplica para nosotros decir que todo esto es legalismo es la ley del templo es la ley que Adonai puso para acercarse a él no es legalismo es la instrucción que Adonai está pidiendo para que podamos acercarnos así que ahí vamos a no vamos a doctor no solo quiero decir por último todos nosotros del pueblo israel Adonai requiere que seamos santos ¿por qué? porque si nosotros cuidamos esa santidad entonces cuando llegamos al capítulo 23 a las convocaciones del eterno las convocaciones empiezan con el Shabbat con el día de reposo y lo primero que está ahí es como la cabeza de todas las otras convocaciones la base si nosotros no tenemos bien claro guardar el Shabbat si nosotros no tenemos bien claro esa parte no vamos a poder entender todo lo demás ¿por qué? porque eso es la base si el Shabbat Adonai lo implementó desde el principio y y para llegar a este día Shabbat nosotros debimos de haber trabajado toda esta semana en venir subiendo por eso es que tenemos las aliyahs cada día tenemos una aliyahs y la y y y y la escuchamos y escuchamos la enseñanza ¿por qué? porque venimos subiendo primer día segundo día tercer día cuarto día quinto sexto hasta llegar al Shabbat listos para recibir esa convocación todos juntos pero se requiere que nosotros vengamos trabajando en santidad para cada uno de acuerdo a lo que Adonai ha establecido para su vida y nosotros debemos hacer lo que José capítulo uno dice esfuérzate y sé valiente sabe que todo esto de guardar el Shabbat guardar las las convocaciones las convocaciones del eterno lo estamos aprendiendo y es difícil cambiar las costumbres pero es que nosotros debemos esforzarnos un poquito más cada día más cada día más nuestro carácter tiene que ser cambiado tiene que ser moldeado a la imagen de Adonai queremos la unción de Adonai lo cantamos lo declaramos decimos pero qué estamos haciendo para obtener eso y debemos hacerlo no es que nos guste o no estamos en convenio tal vez alguna persona dirá a mí no me importa no me interesa pero los que ya están adentro debemos esforzarnos y nuestro carácter tiene que cambiar para que el nombre de nuestro Elohim no sea profanado y para que seamos como un imán a las otras personas que no conoce así que mis queridos hermanos seguimos adelante y busquemos la santidad y el amor entre todos los hermanos que Adonai les bendiga y les guarde Shalom 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 justificación de mirar dentro de nosotros corrección de adentro hacia afuera cambio transformación vamos rumbo a Shavuot vamos caminando y aprendiendo a vivir en la santidad que Adonai está requiriendo de nosotros amén en Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parachat en la familia para la familia todos los viernes a las 7 en youtube.com no olvides activar la campanita una producción de Israel Casa Integral Amigos gracias por ver el video de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral recuerda es un gran privilegio servir Adonai Adonai